Salmo 7 Oh Dios de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen si que haya quien me libre. Oh Dios de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Dios altísimo, Jesús el Cristo, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Hueye en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Dios altísimo, levántate en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos. Y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Dios altísimo juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Dios de Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inícuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en el Dios altísimo que salva a los rectos de corazón. Dios es justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor altísimo, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, conforme a su justicia. Y cantaré en el nombre de Jesús el Cristo, que es sobre todo nombre, al altísimo. Salmo 8 La gloria de Dios y la honra del hombre Oh altísimo Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, Señor nuestro, Jesús el Cristo. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. La hiciste señorear sobre las sobras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh, Altísimo Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, Señor nuestro! ¡Cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmo 9 Acción de gracias por la justicia de Dios Te alabaré, oh Señor, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones que quisieron destruir tu reino. Destruiste al malvado, al perverso, al impío. Destruiste al malo. Borraste el nombre de aquellos que quisieron destruir tu creación. Los borraste, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Altísimo Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses, Jesús el Cristo permanecerá para siempre, y su reino con Él. Ha dispuesto su trono, la tierra, para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor Altísimo, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jesús el Cristo, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jesús el Cristo, aquellos que habitan en la tierra redimida, lavada, renovada, resucitada, publicada entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Señor, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de la tierra redimida, lavada y renovada, y me gocen tu salvación. Se hundieron las naciones que confabularon contra tu creación en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. El altísimo Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malvado, el maligno. Los malos serán trasladados al lago de fuego y azufre. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres permanecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor, Jesús el Cristo. No se fortalezca el hombre impío y malvado. Sean juzgadas las naciones que confabularon contra ti, delante de ti. Pon, oh Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, Jesús el Cristo, temor en ellos. Conozcan las naciones que confabularon contra ti, que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son más que simples hombres. Sela.